y esto sigue siendo on toy les cuento pedí esta que se supone que dentro viene la nueva look afroamericana de barbie y pues me aparecía un mensaje ahí como que no iba a pasar en la aduana lo tenían como detenido una cosa así en amazon al final hablé y me dijeron que no había problema que si iba a llegar y pues yo creo que si llegó y creo que es lo que viene dentro y ahorita lo vamos a descubrir wow está increíble viene un poco dañada la caja pero no me importa bueno como vieron si me llegó si les pasa lo mismo si les aparece por ahí en alguna compra como que está detenido en la aduana pues comuníquense a amazon y sean pacientes porque seguro llega esta es como muy querida ya esta la saque y muy buscada entonces pues lo mejor es ser pacientes aparte le vamos a probar este fashion pack que según yo se le va a ver super asterix aesthetic como quiera chingados que se diga este porque pues es como neón y yo creo que se va a ver super tigresa del oriente pero en versión moderna entonces vamos a probar ser también o dulce olor a nuevo oigan pues la caja no cambia mucho nada más dice modelo 10 y luego acá dice look y esta es la colección que acompaña a esta que veremos hoy la afroamericana tenemos esta pelirroja que cuando ustedes ven en este video yo ya la tendré en mis manitas y también tendrá video la primera vez que creo que no me interesa tanto comprar una look es esta muñeca que es la latina primero me decepcionó mucho que no fueron ken y después aunque es un molde nuevo no sé como que no la veo tan especial y llegó el momento de verla totalmente a detalle lo primero que tenemos es este molde nuevo que fue bautizado con el nombre de simón y el primer punto a tocar es el cabello está muy bien porque es la calidad que normalmente maneja Mattel así que desde ahí ya vale la pena trae la partidura en medio y viene con este color negro es bastante largo y algo que me gusta es que trae bastante cabello está muy muy bien en cuanto a la calidad el largo y la cantidad de cabello el segundo punto es este molde nuevo la verdad es que es muy muy bonito el molde y me encanta que la línea looks nos esté dando moldes nuevos y diferentes está muy bien la verdad es que me gusta mucho el molde aparte esta muñeca trae un tono que no nos habían dado en cuerpo made to move y también obviamente en la cara que es bastante bastante oscuro creo que de verdad vale la pena que nos estén dando como cuerpos moldes y tonos distintos así que desde ahí ya vamos ganando la impresión de ojos y boca de esta muñeca es la tradicional entonces vale mucho la pena no viene pixeleado ni nada está muy muy bien trae las cejas de color negro que son muy muy anchas y se ve bastante bien y luego tiene este maquillaje muy cargado sobre los ojos es a digamos alrededor del ojo más cercano al ojo es de color azul rey y luego por fuera tiene este color rosa se ve muy bonito y los ojos son de color café con una línea naranja los labios vienen en este tono vino pero es como si trajera un cierto gloss pero no nada más es como el gloss sino que tiene como un brillito ahí tornasol se ve muy bien está muy bonito la ropa de esta muñeca son dos piezas me gusta mucho porque pues son piezas separadas que podemos utilizar para mezclarlas con otras y jugaron una vez más con estos tonos que son plateados y negros en lo personal creo que hubiera lucido mucho más si hubiera traído una falda que también fuera plateada pero bueno la blusa es plateada es de una tela bastante suave y tiene estas mangas que son como que tajera hombreras más o menos o unos hombros como un poco cuadrados y bastante grandes el resto es bastante simple no trae estampados no trae nada pero aunque es simple creo que está bien hecha simple y sencillamente tal vez es cosa como de mezclarla con alguna otra prenda para que luzca un poco más y por la parte de atrás viene de esta manera trae velcro es súper fácil de poner y quitar la falda también trae velcro por la parte de atrás la falda es súper simple en este corte pues como en A es en una tela de charol de color negro si tiene bien hecho digamos la parte donde va la cintura es como un cintillo nada más está surcida en la parte de abajo muy sencilla pero por lo menos tiene el detalle de que si está cosida tanto la parte de la cintura como la parte que va en las piernas una de las cosas que siempre nos habían dado como nuevas también en esta colección aparte de la muñeca la ropa eran los zapatos pero esta vez repitieron estos son los mismos botines que venían con la rubia de la primer ola solamente cambiaron el color lo cual pues bueno se agradece porque por lo menos lo tenemos en otro color ahora son plateados los anteriores eran blancos están bastante bonitos pero bueno hubiera preferido que trajera algo un poco diferente tal vez unas botas largas plateadas se le hubieran visto muy bien ahora vamos a cambiarle un poco la imagen vamos a probarle este fashion pack y otra ropa que tengo por ahí para darle diferentes estilos a ver qué tal se ve para quien quiera comprar aún este fashion pack trae el vestido trae unos lentes que son estos y trae este bolso rosa en forma de labios algo que me gusta es que trae su bolsita pues reusable se puede volver a sellar y queda súper cerrada y también trae esto aquí arriba que pues igual nos puede servir como para ponerle como ganchito a la ropa entonces también esto se puede utilizar perfectamente bien y ya lo pueden colgar por ahí en algún closet de barbie o lo que tengan entonces esto también se puede aprovechar ufa oigan si está súper reinota la verdad se ve muy muy bien con este vestido en serio creo que la ropa no está mal que trae la ropa esta que trae pero definitivamente hay que cambiarle la ropa porque esta muñeca luce mejor con otra ropa este es el primer cambio este es el fashion pack está muy bien le queda muy bien este color neón es este vestido de animal print que tiene ahí una onda así como tigres con pero neón y me gusta me gusta mucho está bastante bien los lentes le quedaron perfecto se ve muy bien le puse unas botas que son de una claudín de monster high y no sé me encantó me encantó como se ve está muy muy padre si quieren comprar el fashion pack también está muy bonito el vestido me gusta que tiene esta parte de el cuellito bien hecho luego trae una transparencia luego sigue un holand de la misma tela verde neón con animal print y trae también sus manguitas luego la parte de abajo pues ya está como más amplia pero creo que está muy bien le quedó perfecto ahora quise probarle algo un poquito más juvenil por llamarlo de alguna forma le puse esta camiseta que es multicolor con esto que parece el arco iris y luego tiene una falda tableada de color lila que era de una extra y le conseguí estos tenis que también pues me parece que van bastante bien son de color morado se ve muy bien creo que puede funcionar tanto en cosas como muy 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 formales como algo totalmente informal está muy bien esta muñeca ahora le provee algo un poco diferente le puse este vestido en diferentes tonos de azul creo que se le ve bastante bien por el tono que tiene la muñeca y le puse estas botas que son de una monster high tengo también que decirles que los pies de las altas y las curvy son un poco más grandes y anchos entonces es un poco difícil estarle encontrando zapatos por eso he estado usando botas de monster porque le quedan porque no se le salen al ser botas pero obviamente pues el resto de zapatos de monster es mucho más grande que el pie de barbie entonces simple y sencillamente pues utilicen botas de monster si quieren con ellas estas botas como les digo están bien bien bonitas y me gustan mucho y me gusta como se ve así le probé este vestido que era de una extra que es de muchos colores y tiene así como brillitos y me gusta se ve súper bien con el tono de piel de esta muñeca en serio está muy bien está hermosa se puede poner lo que sea y se ve muy bien y también le quería probar estos tenis que venían en un fashion pack que son de sus muñecos credible world que por ahí tengo el video para que lo chequen entonces más o menos le quedan los zapatos en general de estos muñecos pues son un poquito más grandes pero pues no le vienen tan mal sobre todo estos que son como de botita y pues van un poco más altos entonces le ajustan un poco más al tobillo así que no se ve mal me gusta me gusta como se está viendo ahora si ya vamos por algo súper formal oh la 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 verdad es que con este vestido se ve increíble está muy bonito el tono del vestido y contrasta con este color que le pusieron al tono de la muñeca va muy bien me encanta como se ve el único detalle es que no tengo zapatos dorados y me gustaría mucho porque este vestido es de color salmón con estos detalles ahí en dorado que está súper súper bonito y unas transparencias hasta abajo y pues tengo estos zapatos que sí le quedaron porque les digo el problema con estas muñecas es que a veces los zapatos no le quedan todos porque tiene el pie un poquito más grande pero le conseguí estos que son plateados igual los voy a terminar pintando de dorado porque me gusta mucho como se ve con este vestido y creo que va bastante bastante bien les voy a estar dejando en instagram fotografías de esta muñeca con los diferentes cambios porque igual con la cámara aquí la luz y todo no se ve tan bien y aparte tiene un tono bastante oscuro la muñeca y en cuanto termines de ver el vídeo lánzate a instagram que comenzaré a subir ahí las fotografías para que las puedas ver pero de verdad se ve muy bien creo que tiene muchísimos estilos el que tú quieras ponerle se va a ver hermosa está preciosa esta muñeca súper vale la pena y de aquí en adelante les voy a hablar de los pros y los contras de cada muñeca voy a hacerlo de forma muy rápida vamos a empezar primero por los pros las cosas positivas de esta muñeca creo que está muy bien porque tiene calidad en la impresión de ojos la tradicional y los labios también y también el cabello es el que siempre nos han acostumbrado está bastante suavecito trae bastante cabello entonces esa parte está muy 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 bien creo que también vale la pena porque tiene un molde nuevo de cara y también tenemos este tono nuevo en cuerpo made to move que es este tono muy oscuro que muchos buscaban para ponérselo a una fashionista que es súper súper popular trae esta ropa que en realidad es nueva está muy muy sencilla tal vez para algunos pero creo que no está mal y la cuestión está en que tal vez si la mezclamos con otra cosa se verá mucho mejor así que por lo menos se agradece que sean cortes diferentes y nuevos por lo menos la blusa la falda es un poco más común pero no está mal trae estos botines que ya los hemos visto pero quiero estar un poco más a favor porque por lo menos si son los mismos botines está bien tenerlos en otro color para que así lo podamos combinar con otra ropa si queremos y creo que no está mal están bastante bien incluye una base o están donde poder posarla y eso también se agradece otra de las cosas a favor es el precio de amazon si la consiguen al precio de amazon como yo creo que vale muchísimo la pena porque es el precio apropiado para esta muñeca ahora vamos con el contra la verdad es que no le encontré ningún contra en específico a la muñeca creo que está bastante bien vale la pena si la compran al precio de amazon algo totalmente externo a la muñeca sería que se esperen a que llegue a méxico y en méxico normalmente llega un poco más cara o bueno a veces algunas personas si la venden un poco más cara y ya es como cuestión de cada uno de lo que quiera gastar en esta muñeca y de que si la consigues o no la consigues pero yo les sugiero que estén bien al pendiente en amazon para que la puedan conseguir al precio pues de amazon que es el precio más justo yo creo y más apropiado y nada más no le encuentro ningún contra en realidad creo que es bastante bonita tiene muchísimos estilos y se puede aprovechar muy muy bien oigan y en serio muchas gracias por estar aquí pues todavía esperando a un toy de verdad mil gracias vienen videos nuevos y en un siguiente video que va a ser un mini video les voy a explicar que va a pasar con esta pared en blanco que ya por fin vamos a ver que va a suceder y pues creo que tú vas a tener mucho que ver en esto gracias por estar aquí espero verte en el siguiente video únete a mis redes sociales estoy como un toy oficial con doble f en facebook instagram y tiktok te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que sepas cuando yo suba un nuevo video muchas gracias por estar aquí espero verte en el siguiente video cuídate mucho hasta la próxima gracias por estar aquí